Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres una cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, dura, dura Está dura, dura, está dura Más arriba, ¿por qué tú te ves bien? Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Y dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo con el que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta como vuelves de ram, pam, pam Mi mente maci ñam, pam, pam, pam Likey Más arriba, voy a collectively